Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves de Brock y hoy vamos a estar reaccionando flores de invierno que me lo estuvieron pidiendo bastante y hace también bastante tiempo así que mil perdones así que nada comencemos con este vídeo para que no se haga más extenso Abuela, a pesar de que te fueras sigues estando a mi vera, no lo cerca que quisiera con agua de primavera te escribe mi alma de cera con la calma del que espera que otra vez amaneciera eras mi ruego en guerra, mi velo de pena y tiempo eras mi fuego, tierra, mi hielo, mi arena y viento y ahora me arrepiento, lamento mi tormento por no decirte quiero más veces en su momento y lo siento Paren chicos, que tema chavales, no quiero llorar, no voy a llorar así que nada un tema de hacia la buena sé que muchas veces cuesta o molesta también decir te quiero, ¿no? pero no sé si tienes a tu abuela a quien sea vivo decíselo las veces que sea necesario, ¿no? antes de que sea demasiado tarde realmente vivimos en un mundo que hemos perdido esos valores, ¿no? como que hoy llegas a decir te quiero o das un abrazo y ves como que te miran como si estuvieras loco nada, porque estamos tan acostumbrados a no decirlo y a no dar un abrazo que no en todos los casos, en varios casos hay personas y personas que son así como frías y otras como que no, son más cálidas Brock que es este temazo es que una abuela siempre, ¿no? te enseña como todo tipo de cosas, como si fuera una segunda madre una abuela lo es todo chicos, así que si la tienen viva cuidenla, realmente me hace acordar a mi abuela, ¿no? que ella me retaba y yo nunca le daba abuela y nada, es como que uno a veces se arrepiente, ¿no? de haberla tratado mal en ese momento vive, pero obviamente es como que ese recuerdo estará siempre y su ausencia nos va a doler pero cada día un poco menos, ¿no? y siempre no sé cómo explicarlo chicos pero es como es como si te lastimaras y tuvieras una cicatriz, ¿no? bueno, esa como esa esencia de ella, como esa cicatriz va a estar ahí siempre presente, ¿no? a ver, para que se entienda bien, porque estoy haciendo un matete o sea, siempre vas a sentir su ausencia, la vas a extrañar, pero es como que ese dolor poco a poco va disminuyendo y es como que te queda esa cicatriz y en la cual vos la mirás y vas a recordarla y cómo sonreías, las cosas que te decían y no las cosas malas, obviamente, ¿no? hay droga te pido perdón por el dolor que me aflige escribirte una canción con aquello que no dije abuela que grande ha de ser el cielo pa' que quepa el corazón que un día enamoró a mi abuelo quedaras en el cielo cuando alces el vuelo hoy mi alma vuelve a llorar y se vuelven a secar mis flores de invierno ya quedarás en el tiempo tu recuerdo es eterno no temo a la oscuridad porque desde algún lugar sé que podrás vernos y podrás vernos pintar en el agua la forma de mis ideas cuando el sol caliente el suelo desde el cielo tú las veas en forma de lluvia o de lágrimas voy a darle a Dios mis páginas pa' que las leas ni te imaginas cuántas horas largas en mareas buscando estrellas en el infinito sin mirar en mi azotea porque allí pusiste varias tan coquetas y fugaces de las que dejaban áreas de poetas y mensaje hago un homenaje a tu linaje con un lenguaje sólido tú fuiste el bólido de mi coraje con este boli yo hago mi viaje con el chantaje irónico de llevar tu recuerdo en mi equipaje matando el tiempo buscando entre la brisa los átomos del viento con la esencia de tu risa perdí tu aliento tu cuento mi repisa no es mi amor el que va lento es mi dolor que va deprisa dejaste con tu vida los recuerdos intocables mil centellas mil historias y mil huellas imborrables ante cualquier problema no buscabas un culpable porque antes de ser abuela tú ya fuiste buena madre fuiste el faro de mi barco navegando a la deriva fuiste charco en mi desierto fuiste cuenco de mi herida abuela no quiero una despedida te querré cuando me muera y te amaré toda esta vida estarás en el cielo cuando alces el vuelo hoy mi alma vuelve a llorar y se vuelven a secar mis flores de invierno ya quedarás en el tiempo tu recuerdo es eterno no temo a la oscuridad porque desde algún lugar sé que podrás vernos estarás en el cielo cuando alces el vuelo hoy mi alma vuelve a llorar y se vuelven a secar mis flores de invierno quedarás en el tiempo tu recuerdo es eterno no temo a la oscuridad porque desde algún lugar sé que podrás vernos y podrás vernos wow realmente es un tema que no me lo esperaba no pensé que iba a ser para una abuela realmente es un tema increíble un 10 de 10 no tengo nada que decir creo que ya lo he dicho todo si ustedes tienen a su abuela a su madre a quien sea vivo díganle cuanto lo quieren cuanto lo quieren no se guarden nada aparte con esa tranquilidad en que lo cantaba él increíble no tengo más nada que decir y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo jueves de vlog pero mientras tanto no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye no tengo más nada que decir y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo vier... jueves gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia gracias por mirarlo yo te invito a suscribirte darle like y compartirlo así crece la familia biting a natu chi ¡Suscríbete!